saludos amigos vamos a resolver otro problema de vectores y bueno aquí está el problema que vamos a resolver ya lo leo pero la secuencia va a ser muy parecida a la que vimos en el problema anterior en la solución del problema anterior y entonces bueno leemos el problema planteamos aquí la la data que nos suministran en este problema las notaciones que vamos a usar y después vamos a la parte gráfica y luego de eso seguimos por esto el problema es más corto que los otros que vamos a ver acá que dice encuentre el ángulo entre dos vectores de 10 y 15 unidades de longitud cuando la longitud de su resultante es igual a entonces en primer caso vale 20 unidades y en el segundo caso vale dos unidades entonces lo que vamos a hacer aquí lo siguiente vamos a llamar a los vectores que se están sumando vamos a llamarlo a y b ok aquí está y a la suma que es la que queremos vamos a llamarlo es una vez que hacemos esta notación entonces cuando leemos el problema podemos especificar cada cosa agua y el ángulo entre los vectores que es lo que queremos voy a llamarlo teta entonces cuando dicen encuentre el ángulo entre dos vectores ya lo estamos llamando a y b entonces decimos bueno teta es igual a un signo interrogación y esto es el ángulo entre a y b y aquí lo volvemos a escribir en palabras ángulos que forman los vectores a y b y entonces bueno si a y b aquí me grita son los vectores entonces a y b en letra normal en estilo normal son las magnitudes entonces aquí me dice que los vectores tienen magnitudes 10 y 15 entonces a vale 10 y b 15 y luego nos dicen que la resultante vale en un caso en caso a vale 20 y en el caso b vale 12 y esta es la magnitud del vector suma ok vamos a ver cómo podemos plantear esto gráficamente hacer esto es relativamente sencillo vamos a ver cómo lo podríamos hacer gráficamente hacer un dibujo pues bueno allí lo que queremos encontrar es un ángulo entre dos vectores y pero no nos dan la orientación de ninguno de los vectores así que por comodidad vamos a colocar el primer vector el vector que hemos llamado a vamos a colocarlo horizontal ok aquí está y vamos a decir que este vector tiene una longitud de 10 unidades ok el vector b no sabemos dónde está y lo único que sabemos es que cuando lo sumo con tiene tiene magnitud 15 si esto tiene 10 el otro vector tiene magnitud 15 pero todavía no sabemos cómo está orientado porque justamente eso es lo que nos piden entonces el origen del vector b estaría en la fecha de a para realizar la suma pero como no sabemos la orientación vamos a trazar una circunferencia centrada en este vértice en la fecha de ésta y el radio que va a tener va a ser justamente la magnitud del vector b vamos a verla entonces centrado aquí trazo esa circunferencia que me va a ayudar ahora todavía no sé como le dije no sé la orientación del vector b pero si sé que la suma de a más b por ejemplo digamos que de esta por acá desde aquí hasta acá que no es el caso entonces la suma a más veces que el vector que va desde aquí hasta donde está la fecha de b esa es la suma entonces para encontrar la suma yo sé que esa suma vale en un caso 20 unidades entonces cuál es la estrategia aquí voy a trazar una circunferencia de radio 20 pero centrada acá está bien y donde corte la circunferencia de radio 20 a las circunferencias de radio 15 entonces ahí va a estar van a estar la fecha de los factores b y s vamos a ver cómo es esta segunda circunferencia entonces esta circunferencia está centrada en la flecha y esta circunferencia está centrada en el origen de a ahora de debería estar acá desde la fecha de ésta hasta esta intersección y bueno es desde aquí hasta acá vamos a dibujarlo está bien entonces tenemos todo porque bueno porque al sumar a más de obtengo ese a tiene un radio de una longitud de 10 unidades de le estamos asegurando que tenga una longitud de 15 porque el radio de este la circunferencia es 15 y ese que está centrada esta circunferencia está centrada acá tiene una circunferencia de 20 de tal manera que esto sería la forma en que estarían los vectores para sumar pero lo que me pide el problema es el ángulo que forma a y b entonces lo que tengo que hacer es trasladar b de tal forma que su origen coincida con el de a vamos a ver esto y voy a eliminar la la circunferencia ok entonces de esta para acá y lo trasladé para acá ahora voy a quitar este vector b y este vector es para quedarme con lo que me interesa y esto sería y con un dibujo así más o menos si hacemos esto de una manera más o menos fiel a las longitudes esto nos puede dar una idea de cuánto ese el ángulo pues por ejemplo esto no se parece a 30 si el ángulo era 30 este dibujo estaría un mal pero bueno hasta aquí esta parte que representa el aspecto gráfico del problema de la gráfica del problema y ahora vamos a resolver el problema analíticamente vamos vamos entonces para la parte formal ok ya teníamos la data aquí queremos saber el ángulo entre dos vectores a y b y sabiendo que las magnitudes de a y b se conocen valen 10 y 15 y ese vale en un caso 20 centímetros resolvimos el problema y después 12 es la magnitud del vector suma claro yo creo que aquí es mejor yo les sugiero que hagan acá lo siguiente trabajen de forma algebraica con los valores con estas estos símbolos que están por acá y al final hacen las dos sustituciones entonces claro si ese es igual a más de que es lo que se está planteando entonces ya nosotros vemos que el módulo de ese va a ser esto que está acá la raíz cuadrada de a cuadrado más 2 a b por el coseno del ángulo que por ahora no lo conocemos entre ahí ve más de cuadrado ok entonces inmediatamente podemos despejar acá tenemos voy a repetir aquí aquí repito la expresión esto implica que ese cuadrado va a ser igual a esto y de acá podemos despejar fíjense que aquí tengo coseno de teta quiero dejar este término de un lado de la igualdad entonces me quedaría que ese cuadrado menos al cuadrado menos de cuadrado va a ser igual a esta parte de acá y ahora lo que hago es despejo el coseno de teta y finalmente me da que el el ángulo teta que estoy buscando es el arco coseno de esta expresión de acá ese cuadrado menos al cuadrado menos al cuadrado entre 2 a b ok este es lo que me da el valor de teta ahora como hay dos partes como hay dos valores para ese yo voy a llamar teta sub a y teta sub b a los valores que le corresponden a ese cuando esté en la parte a o en la parte b de esta manera entonces teta sub a va a ser el arco coseno de esto y que es aproximadamente esta parte de acá 75,52 grados ya no llega grado y y cuando valen 12 cuando la suma tiene una magnitud igual a 12 entonces el arco coseno es esta parte de acá y bueno con eso ya tenemos el problema resuelto y no hay más nada que hacer entonces fíjense otra vez que la le insisto en que la parte gráfica aunque no es parte de la demostración seguramente si ayuda bastante fíjense recuerden que ahí trabajé en el en el dibujo que hice con 20 grados y si se y si recuerdan la el dibujo vamos a colocarlo fíjense que aquí tenemos 75 grados entonces no sería descabellado que esto acá fuera 75 grados también ayuda bastante hacer una buena buen dibujo aunque bueno como apoyo pero insisto esto no es demostración así que bueno hasta aquí el problema ya voy a resolver otro problema espero que mañana tenga otro problema para publicar y bueno por favor revisenlo entonces nos vemos saludos y hasta el siguiente ejercicio chao